Tiempo, bosque Ok, otra vuelta, otra vuelta Nos preparamos para la temática Ok, dale Jiki yao, bien pillado Me gusta porque en el bosque desaparecido Has quedado Jiki yao, jiki yao Sabes que nunca, nunca me van a ver a mi bien pillado Dice niño bueno, no me dejes desaparecido Mira este niño, lo dejo allá perdido Niño en el bosque, allá lo dejo tirado Mira como lo dejo enterrado Me dejaron enterrado No me interesa con el teléfono bien cerrado El refugio ya ha llegado Con estas rimas que me gustan porque yo tres tumbas han sacado Mira como suena este zombie Todo pinche muerto mi homie Pega de pegarle al blunt homie Porque mira quedas todo pendejote homie Todo pendejote que han gripado Que me gusta con lo oscuro siempre he dado Te he dejado en el bosque asolao Que me gusta porque sabe que nadie ya te ha encontrado Yo soy yao, me he persinado Porque ahora ya no sé, por tanto si yo he pecado He pillado a otro desgraciado Otra víctima que otro MC pero sabe hasta cazado Pero a este perro lo dejo mal aseado Hoy me toca contra este triche colombiano Lo siento camarada, a ti yo te mato En el bosque lo dejo bien enterrado Enterrado, bien enterrado No me importa porque siempre siento que te la he enterrado Cada vez que yo he rapeado sabe que me has persinado Porque ninguna puede clavar con este desgraciado Última Ah camarada, dice que la entierra Ah, ya le metiste hispana Porque la neta yo no siento nada Este camarada no tiene que chiquito mana Tiempo, tiempo